Hoy, un hito histórico para el deporte colombiano y latinoamericano, pero detrás de esto viene cruel y triste historia. Queen Saray es la primera deportista en lograr un diploma olímpico en BMX Freestyle. Con tan solo 21 años de bugue valle para el mundo, logró ubicarse de cuartas en la final. Estuvo a tan solo ocho décimas de darle al país su primera medalla en los Juegos Olímpicos. Impresionó a todos con una presentación excepcional, que le valió una puntuación de 88. Dejándola muy pero muy cerca al podio, le siguió la australiana con 88.70. Este puntaje hizo soñar por unos minutos con conseguir la presea. Saray no solo se convirtió en la primera mujer colombiana en clasificarse para esta disciplina, sino que también demostró su extraordinario talento y perseverancia. Que no solo nos enorgullece, sino que también inspira a futuras generaciones de ciclistas y deportistas colombianos. Porque lo logró con una preparación de tan solo dos meses. Dicho deporte se practica a nivel aficionado aquí en Colombia. Dada la falta de pistas especializadas, según denunció Alejandro Carosú, entrenador. Eso solamente se logró en dos meses de trabajo en un sitio correcto en Inglaterra. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Empezar a buscar que las opciones de BMX Freestyle en Colombia mejoren. Que podamos tener escenarios correctos, armamientos seguros, en rampas seguras, en escenarios técnicos. Imagínense donde hubiera tenido cuatro años de preparación. De igual manera, un reconocimiento especial al deportista José Torres Gil, que ganó el oro y le da a Argentina su primera medalla en París 2024 con una puntuación de 94.82. Y no solo se trata de la primera medalla para Argentina, sino también es la primera preceda dorada de todos los países latinoamericanos en competencia.